este viernes, este domingo, en diferentes salas de la provincia, y hay uno muy especial que se va a presentar el próximo lunes en el Teatro Sarmiento y que tiene que ver también con el Día de la Danza y con varios institutos que preparan a pequeñitas y adolescentes en este mundo tan hermoso como es el de la danza. Por eso vamos a presentar a Antonella Molina, ella es directora del Instituto de Arte Alay. Hola Antonella, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos qué van a presentar ustedes principalmente en esta obra que va a ser Fragmentos, ¿verdad? Así se llama. Sí, se presentan muchas instituciones y nosotros somos uno de los invitados. Bueno, mi tema es Ritmos Urbanos, así que yo presento dos coreografías, llevo a las más pequeñas de la institución para que puedan tener la primera experiencia en el escenario y nada más de atarmiento de que es donde es el este. Así que estamos muy contentos y las niñas muy entusiasmadas. Bien, esto es en honor al Día de la Danza, ¿verdad? Que se estuvo conmemorando, que se está conmemorando en estas fechas cercanas. Y contame vos de tu experiencia, ¿desde cuándo estás bailando? ¿Cómo fue esto de formar parte de un instituto de arte, crearlo? ¿Fue difícil? Sí, la he empezado muchísimos años. Yo bailo desde los tres años. Hice una carrera muy extensa de flamenco. Soy profesora de flamenco y después me empecé a perfeccionar en las ramas de ritmos urbanos y instructorado de zumba. La verdad que es un largo camino. Yo después de diez años logré ponerme en el instituto de danza. Y bueno, fue difícil ahora hace tres años que ya está creciendo nuestro hermoso instituto Alay, con mucho esfuerzo y sacrificio, porque la verdad que el vivir del arte, todo es sacrificio. Lleva mucho tiempo. Yo hace diez años quedaba clases en otros institutos y ahora, al fin, este es mi tercer año que voy a tener mi propio espacio. Y eso, bueno, es un orgullo personal muy grande, ¿no? ¿Vos estudiaste aquí en San Juan, danza? Sí, 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 sí. Estudio acá, soy acá y me recibí en el Instituto Andalucía como profesora de flamenco y después me empecé a perfeccionar en las otras danzas, que es lo que doy clases ahora. Exacto. Mirá qué bueno, ¿viste? Porque muchas seguramente de las alumnas que hoy tenés, el día de mañana también van a estar abriendo su propio instituto, ¿no? Y eso es muy satisfactorio, seguramente. Y eso es lo que yo quiero lograr y es lo que más me importa realmente es que mis alumnas me superen como profesora, que sean mejor que yo, no que sean como yo, sino mejor que yo. Y nada, dejarles las mejores herramientas de mi parte porque la verdad que es mi profesión y es mi vocación, es lo que amo hacer realmente. Bien. Antonella, contanos un poco de cómo es el mundo por allí de los ritmos urbanos, que son como la tendencia ahora, ¿no? Antes, por ejemplo, había muchas chicas que estudiaban danzas españolas, bueno, el clásico nunca pasa de moda, pero se van incorporando otros ritmos, ¿no? Sí. Cada vez hay que capacitarse más, no hay que quedarse. Todos los años sale algo nuevo, un estilo nuevo, en lo cual hay que perfeccionarse. Y bueno, nunca hay que dejar de estudiar. Básicamente es un largo camino, como todo, como la tecnología avanza, la danza también avanza, y uno tiene que ir actualizándose. Por eso te digo que es todo un esfuerzo y sacrificio el arte, el estar, digamos, viviendo de esto. Todo el tiempo hay que estudiar. Claro, perfeccionarse. Y es muy buscado por las nenas ahora, los ritmos urbanos, digamos, quizá por la música, porque es el ritmo que se escucha, ¿no? Habitualmente en cualquier plataforma. Sí, por las nenas y todas las edades. Yo le doy a todas las edades y es un ritmo que más pide la gente. No solamente hablo de niños, sino de gente adulta a partir de más de 30 años. Ah, mira qué bueno. Siempre reprenden y es buenísimo eso, es buenísimo. Que quieran, porque todos dicen, ya soy grande, no voy a poder bailar. Y no, todos podemos bailar, todos podemos aprender, nunca es tarde para nada. Y eso es lo que yo siempre quiero buscarle a mis alumnos, de importar la edad que tengan. Bien, entonces vos das clases, ¿desde qué edades, por ejemplo? ¿Desde cuándo puede empezar una chiquita a ir a danza? Desde los tres años. Yo recibo a partir de los tres años. Y ahí sin límite de edad, como te digo. Sin límite de edad, para arriba. Bien. ¿Dónde está ubicado el instituto, Antonella? Así ya quien quiera asesorarse con vos se acerca por allí. Sí, el instituto queda en la calle Rivadavia, 215 Oeste. Bien. Entre Catamarca y Sarmiento. Ah, en pleno centro. Qué bueno. Está allí, buenísimo. Bien, y contanos del evento entonces del lunes a qué hora es y bien en detalle para que la gente pueda también asistir. Sí, el evento arranca a las 20 horas. Es en el Teatro Sarmiento. Va a arrancar su evento virtual. Y bueno, no solamente va a estar, va a haber muchísimos institutos festejando este hermoso Dino Internacional de la Danza. Y nada más, nada más que, más hermoso que festejarlo bailando, ¿no? Así que vamos a estar todos, nos vamos a reunir muchas instituciones ahí. Y nada, como te digo, muy felices de participar. 20 horas. Muy bien, bueno, felicitaciones entonces por participar de esta convocatoria y por ya tener tu instituto tres años ya en vigencia después de tanto estudio, Antonella. Sí, un gusto. Un gusto, gracias. Gracias a vos. Y bien, allí pasó entonces la profe Antonella Molina del Instituto de Arte Alayla. Esa es la directora, la propietaria, ustedes la escucharon. Es la creadora del Instituto de Arte que hizo con mucho esfuerzo después de tanto estudio. Y van a estar presentes en esta obra, Fragmentos, que se presenta el lunes en el Teatro Sarmiento a partir de las 20 horas y de la que van a... Gracias. ¡Gracias!